Cada 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad con el objetivo de seguir avanzando hacia la inclusión, la igualdad de oportunidades y no perder los derechos adquiridos. El Ayuntamiento de la Villa de Ingenio, comprometido con esta conmemoración, ha querido lanzar un mensaje de concienciación a la ciudadanía, contando para ello con la colaboración de los chicos y chicas del Centro Ocupacional de Ingenio que demuestran y nos recuerdan una vez más que todos y todas somos capaces. Tenemos un grupo de música. Me gusta la boda. Balmón, mejor. Me gusta el huerto y el trabajo. Me interesan las noticias. Yo bailo en un grupo de crónicos. La majoreta. Me gusta la pesca. Paseo y voy en guagua. I speak English. Nos gusta y jugamos a fútbol. Jugamos mucho esa imagen. Me gustan los chicos guapos. A mí me gusta tocar guitarra. ¡Vamos a la base!